¡Navidad! Vocal 7 celebra la Navidad con el show Voces de Navidad que une música, diversión, narración, emoción, nostalgia y teatro. Es la primera incursión de Vocal 7 en un espectáculo de estas características en el que la actriz Circe Santana sirve nexo de unión e hilo conductor para desarrollar el show. Los músicos de la formación, aparte de cantar e interpretar los diferentes instrumentos con sus voces, debutan con una parte actoral dando vida a diversos personajes. Voces de Navidad con Vocal 7, producida por Camino Viejo Producciones, está dirigida por la popular actriz Mari Carmen Sánchez. Este espectáculo es una selección de temas musicales que hacen un recorrido por algunas de las canciones más representativas y tradicionales. El repertorio de Voces de Navidad con Vocal 7 incluye un buen número de géneros, entre los que destacan música latina con boneros, cha 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 cha, salsa y merengue, estándares del jazz, canciones cantadas en inglés y otras de creación propia de la formación del sureste. Cada uno de los siete componentes de Vocal 7 ejecuta su rol en cada arreglo como ocurre en una orquesta, pero la diferencia con respecto a la banda es que ellos hacen todo con la voz humana. Este es el elemento diferencial y fundamental con cualquier otra formación surgida hasta la fecha en Canarias.